Hola, mi nombre es Cecilia Villafranca, estudio el sexto semestre de la preparatoria general Francisco J. Mújica. Hoy les voy a enseñar el tema de la regla de redondeo de la materia probabilidad estadística. Bueno, la regla de redondeo dice, cuando se redondea una respuesta, se acordará mantener un decimal más del que tiene en la formación original. Por ejemplo, si tenemos 9.15 entre 13, y va a salir 0.703846153. A eso, como aquí tenemos dos decimales, nada más le vamos a agregar el tercero, que va a ser 0.703, y ahí queda. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.